hola chicos y bueno bienvenidos al gran planeta de lele en este caso en un nuevo vídeo de ice scream bueno antes que nada o sea digo antes de empezar este gran vídeo quería mandarle saludos a rio channel pues bueno es una persona que quería mandar saludos y bueno ahora les voy a mostrar el canal y aquí tienen su canal la verdad es que no sé seguro que aquí está bastante bueno ya acabo de terminar de ver el capítulo donde consiguió diamantes vamos aguanten los diamantes y bueno ahora sí volvamos a lo nuestro grande río y bueno aquí jugar vamos a jugar fantasma porque vamos a ver de sacar es bien en mi primer vídeo de ice scream hemos estarán diciendo por qué esto bueno yo ya lo que haré en el especial de halloween pero igual chicos se lo voy a volver a repetir que era porque un amigo me lo completó todo y bueno me dejó notadito aquí al ladito tengo el papel con que le está diciendo si quiere probar un lado especial si alcanzaron a escuchar bien ahí me mira me escondo y bueno en este caso vamos a sacar el final bueno a ver si podemos encontrar algún que otro secretito y bueno a ver lo primero que tenía que hacer pues bueno era bastante simple a ver aquí dice buscar la cuerda objetos de rod que decepción ya digo una licuadora o lo que sea eso donde está acá acá está la cuerda a ver ahí está dice cuando pongas la cuerda acá dice que busque la tira chinas aquí ahora tengo que bajar ahí está bajamos genial ok me dijo que busque un lugar donde esconderme si no le pones el tutorial el papel ya parece caído eso es bastante raro igual está el nuevo fantasma así que Rod no va a poder verme y yo voy a saltar los anuncios ahí está ahí está ahí se le cae las cosas se ponen dramáticas bueno estábamos con nuestra tira chinas a bajarnos a Roda Tira no, no vamos a no hay nadie quizás esté aquí dentro acá hay que poner el mapa aquí podrás colocar un mapa en serio a ver ahora busco el mapa, o sea el tutorial me lo hago completo porque a ver aquí me pongo me puse completa el tutorial a ver después aquí ve al parking ahí está vamos al parking y como podemos ver es como que allá se ven como se podrían ver como mini colinas o mesetas agarra la tira chinas si estás atascado pues ay, pero que, que, que esto que es, primeros auxilios ok, se va a mostrar una nube dice, eh, vuela la puerta del botón, vuela la puerta del botón, creo que era esta si, porque aquí hay un botón si, ay mira que puntería que tengo voy para el concurso de arqueros de AS Scream ahora, que dice ve al parque bueno, ahora dice eh, no lo entiendo muy bien la letra aquí, ahí está, activa la grúa bueno, en este caso vamos a activar la grúa y como podemos ver es como que se ven mesetas por ahí es un relieve que no está en todos los países pero, o sea, como que vi eso y dije, que relieve es ese me puse a buscar relieves y el más parecido fue uno, meseta bueno, ahora activar la grúa que por cierto, todos los, cada, por cada partida cambia la contraseña a ver, vamos a probar así nope, que raro, porque siempre hacía esa y me funcionaba a ver ahí, nope a ver, bueno y ahí tenemos, la pude activar ahora hay que pasar por aquí y dice, buscar chaqueta del guarda del guarda nocturna vamos a buscar la chaqueta la chaqueta, la chaqueta chaqueta, nada se la ponía a llamar en serio chicos, no la encuentro chaqueta mira, vamos a llamar al hombre araña nada que ver bueno, a dónde me tengo que ir ahora acá, chaqueta del guarda llave de oficina ahora, qué dice ¿qué? ve a la oficina ve a la oficina pero dónde queda ahí, ahí lo dice ahora, ¿cómo salgo de aquí? ah, mira por ahí, por ese tubo digamos que como que desde la primera versión de Ice Scream hasta esta digamos que hubo una actualización porque antes la portada era era la cara de Rod ahora es Rod con un 1 por la versión y antes la grúa no estaba o sea, la grúa no estaba eso es lo que más me llama la atención y tampoco la tirachinas o sea, digo sí estaba pero no te servía entonces, siguiente parada parking bueno, ahora no tengo ni un pomo de idea de lo que tengo que hacer bueno, a ver ahí qué dice ve a la oficina creo que la oficina era por aquí a ver qué podemos encontrar ahí estamos volviendo el parking porque era para ver qué tarjeta necesitaba es la de Jessica la oficina está por aquí o sea, perdón por no haberlo grabado ay, justo ahora me tenía que venir perigudo ok ahora tenemos que ir a buscar la identificación de Jessica así trolleamos al lector de tarjetas y le hacemos creer que somos Jessica la verdad es que si lo ven somos ladrones esto siempre me llamó la atención o sea, aquí ya tenemos un easter egg el parking infantil del vecindario o sea, la chequeta del guarda es la de este guarda quiere decir que no tiene remera Rod, quizás haya sido Rod el culpable o sea, pongan en los comentarios que opinan y si quieren que suba cosas sobre ese easter egg Jessica queremos la identificación a ver, cafetería bien, ahora almacén adiós ahora tenemos que ir aquí a la cocinita para agarrar el alicanto no, alicanto no o el demonio cualquiera chicos, aquí está aceitera que es para una pavada pero bueno está bueno vamos aquí por el conducto de hecho este conducto es nuevo porque en la versión de antes no estaba pues lo creo está bien ya se puede abrir ahora tiramos esto y ahora nos vamos a ir a buscar a ver que dice aquí ok, ok vamos a ir a buscarlo la llave del almacén de la cofitería el sótano a ver, ahí está bajamos aquí esto no estaba esto sí lo puedo jurar que no estaba salimos por el sótano pero qué está maldita esa puerta chicos wait puedo haber entrado sin la identificación no decepciona y acá dice ve al parking para abrir el garage pero qué garage o sea porque decía que eran de la cafetería así que sí eran de la cafetería bueno ahora vamos creo que está por aquí el almacén de la cafetería a ver tiene que ser una de estas puertas una de las puertas embrujadas acá has abierto el garage que pertenece a la cafetería y aquí había que ahorrar los alicates estos no ay me asusté cuando lo vi a Rod ahí está tiramos esto y ahora hay que ir a la casa sí a la caseta bueno fuimos a la caseta para buscar el bidón de gasolina está siguiente parada parque infantil la verdad es que no sé por qué Rod vendría a un parque infantil o sea bueno sí para vender helados pero y esto era con un código pero no sé qué te da o sea te dará algún objeto o simplemente no te dará nada ok pero yo lo había abierto a ver digamos que tuve un problemita bueno aquí esto gasolina la usar ahora tenemos que llenar el bidón y por lo que leí hay que llenar el el llenar sí llenar el depósito del cart ya que hemos abierto la compuerta para viajar en cart ya no nos falta tanto como para y aquí nos topamos con otro easter egg o sea qué qué somos varón o mujer o sea digo por lo que vemos en el cuarto parece que somos varón pero a juzgar por el aspecto parece que es mujer digo parece lo echamos pasamos por aquí eso es lo que decía abrimos esta puertita mira esto está bloqueado y ahora con el alicate debería cortar me debería dejar mira justo lo que supuse qué me sube ah no mira bueno tenemos la mascarita de roll la preciosa mascarita de roll no entera y ahora tendría que estar aquí la llave supuestamente ya no veo nada ah puerta esto interactuar oh mira llave de la jaula podemos liberar a charlie espera a ver vamos a investigar estos libros son feos mientras que este qué vamos a leerlo 27 de septiembre de 1972 por fin lo he conseguido ya era hora la máquina está lista por fin puedo conseguir el ingrediente secreto esto se pone interesante era más difícil de lo que parecía las notas no estaban muy claras pero con todo lo que he encontrado al final lo he conseguido hoy parece malo menos mal que mi furgoneta es lo suficientemente grande ahora tendré que empezar a hacer pruebas con los especímenes humanos o espécimes no sé bien cómo se pronuncia porque parece que tiene acento en la i bueno creo que es espécimes espécimenes humanos los niños gordos qué malo serán unas buenas cobayas me traumé tienen buena cantidad de material y seguro que nadie los echa de menos eres muy malo oiga rod esos pequeños ruidosos llenos de grasa casi me repugnan tanto como mis antiguos compañeros de clase o sea tuve una infancia fea en la escuela solo falta un poco más para conseguir el ingrediente secreto estoy seguro tarararán aún y todo los helados se venden bastante bien seguro que podría ganarme la vida sin tanta complicación qué mala persona pero necesito volver a crear los helados especiales de mi padre y conseguir recobrar mi dignidad solo falta un poco más estoy seguro creo que lo tengo hace una semana que comencé a vender los primeros helados especiales y al pasar y por la misma calle me voy a encontrar a los mismos niños pero estaban mucho más obesos ay no con el primer helado todos se vuelven niños gordos oh oh si consigo poner la cantidad adecuada de ingrediente secreto creo que con un segundo helado un niño podría morir en cuestión de horas pero con un adulto hay que poner otras cantidades para celebrarlo voy a darme una vuelta a la tienda de cómics y me compraré alguna edición especial hoy es el día hoy comienza mi reinado de terror delicioso está todo preparado me pasaré por la calle donde vive Daniel J y le daré uno de mis helados super especiales cómo podrá rechazarlo tiene la cantidad exacta de ingrediente secreto como para que se vaya a este mundo en dos horas después de haberlo probado sin duda es mucho menos de lo que se merece soy un justiciero soy un héroe soy Rod el heladero sobre ruedas qué mala persona ahí nos vamos al barrio chicos a ver qué pasa qué pasará oh mira liberamos al niño y ahora qué pasará bro qué pasará a ver bajamos saltamos qué raro y se va sigue de largo ruedas ¿a dónde se va? creo que lo sé chicos creo que sé dónde se va y si en realidad se fue a la casa de ese tal Daniel J y si se fue a la casa para matar a Daniel J si le va a dar un helado y lo va a matar va a matar a Daniel J chicos has completado el juego continuará encima hasta el juego mismo nos dice continuará o sea nos pone que va a continuar esta historia esta historia aquí no termina chicos va a salir Ice Scream 2 y donde posiblemente tengamos que ir a rescatar a socorrer a Daniel J bueno chicos armen sus teorías porque aquí les dejo el video y no lo olviden suscríbete deja like comenta algo positivo y constructivo hasta la próxima y perdón por la duración del video se me fue un poco chau